Pssst, pssst Yo conocí una mujer, yo conocí una mujer Muy linda y muy primorosa, muy linda y muy primorosa Muy linda y muy primorosa, como un pétalo de rosa Muy linda y muy primorosa, muy linda y muy primorosa Muy linda y muy primorosa, como un pétalo de rosa Como un pétalo de rosa, como un pétalo de rosa Al mes yo me la cuadré, al mes yo me la cuadré En una noche estrellada, en una noche estrellada En una noche estrellada, esa fue una noche hermosa En una noche estrellada, en una noche estrellada En una noche estrellada, esa fue una noche hermosa Esa fue una noche hermosa, esa fue una noche hermosa Hasta ahí llega lo bonito, hasta ahí llega lo bonito, hasta ahí llega lo bonito de esta historia apasionada Ahora les cuento por qué, ahora les cuento por qué, ahora les cuento por qué es una historia desgraciada Ahora les cuento por qué, ahora les cuento por qué, ahora les cuento por qué es una historia desgraciada Una historia desgraciada, una historia desgraciada Al año yo me case, al año yo me case Y esa mujer primorosa, y esa mujer primorosa Ya se me había convertido en culebra venenosa Y esa mujer primorosa, y esa mujer primorosa Ya se me había convertido en culebra venenosa En culebra venenosa, en culebra venenosa Ya no me decía mi amor, ya no me decía mi amor Me decía Gran Badulaque, me decía Gran Badulaque Conmigo no vas ni a misa, con otras te vas a un baile Me decía Gran Badulaque, me decía Gran Badulaque Conmigo no vas ni a misa, con otras te vas a un baile Con otras te vas a un baile Con otras te vas a un baile Me pegaba un chancletazo, me pegaba un sartenazo Me pegaba un guitarrazo y tenía celos por contrato Me pegaba un chancletazo, me pegaba un sartenazo Me pegaba un guitarrazo y tenía celos por contrato Me casé de buena mente, perdí el gozo del soltero Ahora ya no soy cantante, ahora soy un culebrero Me casé de buena mente, perdí el gozo del soltero Ahora ya no soy cantante, ahora soy un culebrero Ahora soy un culebrero Ahora soy un culebrero Eso Batiendo la lista, batiendo la lista Si, 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 si 그런다 Si, 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 si si, 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 si Joder Me pegaba un chancletazo, me pegaba un sartenazo Me pegaba un guitarrazo y tenía celos por contrato Me pegaba un chancletazo, me pegaba un sartenazo Me pegaba un guitarrazo y tenía celos por contrato Me casé de buena mente, perdí el gozo del soltero Ahora ya no soy cantante, ahora soy un culebrero Gracias.